Próximo capítulo Aquí les presento al gran, al gran Francisco Lara Un aplauso para él por favor Gracias, ya viene Se mantiene un bozarrón Dicen que es mexicano, pero que va, es más colombiano que el ajiaco Ella está enamoradísima de un tipo que le dice mentiras Y que ya sabe como le llama usted hermanito Lunes a jueves a las 8 pm, hora del este Solo por nuestra tele ¡Gracias!